Música Hola, hoy les voy a hablar de un maquillaje en crema antiimperfección Este es el catálogo Arabella, yo en campaña 2 se lo adquirí a un precio de 30 pesos Tiene un contenido neto de 11 gramos Incluye borla, se adapta a cualquier tipo de tono Disfruta tu juventud sin preocupaciones Gracias al ácido salicílico y al uso continuo te ayuda a disminuir la producción de grasa y brotes en la piel Cubrir esas pequeñas imperfecciones, reducir la aparición de brotes Vamos a ver que tal me fue con la aplicación y regreso Música 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 Este es el producto, ya se me rayó un poco, ya se maltrató Así está el producto Aquí se ve un poco, o yo lo veo muy oscuro Pero a la hora de aplicármelo lo que me pasaba es que lo sentía muy claro Pero creo que sí se adaptaba, por lo menos a mi color de piel sí se adaptaba Algo que no me gustó Bueno, seguimos con lo que sí me gustó Yo siento que sí cubre No sé si lo pueden notar aquí Sí cubre Bastante El tiempo que lo estuve usando, que fue más de dos semanas No me salieron granitos Algo, eso sí me gustó, que no me salieron granitos Y como les digo, sí cubre Creo que ya es todo lo bueno Lo malo Es que lo siento demasiado, demasiado cremoso Yo intentaba aplicar polvos para quitar esa sensación de que estaba muy cremoso Pero no, al contrario Voy a aplicar polvos, de hecho, para que vean, a ver si se nota lo mismo Yo por lo regular los aplico aquí, por eso se ve un poco sucio Estos son de Stand Home Miren, vamos a aplicar poquitos Son estos Estos dan un poco más de color a tu maquillaje Vamos a agarrar un poquito Y vamos a poner Espero que se note Miren, creo que aquí no se nota Me va a hacer quedar mal Pero no sé Es que, no sé, tal vez se aplicaba mucho Y en mi rostro me quedaban como plasta Y era algo que no, no me agradaba Aquí no se ve Miren, tal vez acá sí Pero No sé Tal vez aplicaba mucho polvo Tal vez aplicaba mucho Mucho maquillaje Mucho maquillaje Pero yo sí lo siento Siento muy, muy cremoso Lo dejé de usar Como les comento Tardaba bastante Como que no sentía que absorbía Y en una ocasión Yo tenía prisa Y debía de maquillarme En menos de 10 minutos Así que usé otro maquillaje Y creo que fue un grave error Porque de inmediato me salieron Muchos brotes Muchos granitos Espinillas Cosas que no me salen En la frente Pero regularmente Sí me salen barritos Pero así Espinillas Y este Puntos negros No, no me salen Y en esta ocasión Sí me salió Entonces Yo se lo atribuyo Al cambio de De maquillaje Pero en general Pues son más las cosas buenas Que las malas Me gustaría No sé No creo que no se puede Obvio Que cambiaran un poquito La consistencia Porque Es que no sé Si Si se nota ¿No? Es demasiado Demasiado Cremoso Demasiado Y es raro Porque Si cubre Entonces No sé Está Está en un Si lo volvería a comprar En un más o menos Yo que soy de piel Súper, 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 súper Súper seca Siento que no No se absorbía Este maquillaje Entonces Para alguien de piel grasosa Yo creo que Que le va a ser No sé No, no le va a gustar Va a tener una sensación No agradable De sentir algo En el rostro Y no Eso Bueno Eso es lo único Que no me gustó En general Pues por todo lo demás Por todas las cosas buenas Si lo volvería a comprar Pero Hasta ahorita Yo creo que no No lo volvería a comprar Y como les Comenté Voy a Usar el polvo También el polvo Lo tengo No sé si es la misma línea Pero es igual Para imperfecciones Así que voy a Ay Ya se mezcló Voy a probar en esta ocasión El polvo Y ya después les Les voy a hablar de El maquillaje en polvo Por ahora es todo De este producto Que es de la línea Healthy Clean Maquillaje en crema Antimperfecciones Gracias por ver el video Vean de hecho Como se Manché todo el El empaque Porque No se seca No se absorbe Gracias por ver el video Bye En la cámara No se nota Pero Yo si lo veo No sé si Aquí alcancen a ver Que no No se Como que no se Fundió Por decirlo De alguna manera El polvo Con el maquillaje Entonces Miren Por ejemplo Aquí En estos En mis poritos Si se llega a ver Que está El Polvo Que deja como Eso que les digo Que Una Capa Y un aspecto No agradable Y bueno Ahora si ya es todo Por el video Espero que Si no te es que estoy grabando Con el celular Mi cámara no tiene Pila Pero ahorita Que Tengo tiempo Quiero grabar Varios videos Así que Usé el celular Gracias por ver el video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.